Muchos de nosotros tenemos más de un problema de cabello. Cada problema tiene un remedio diferente o requiere productos con ingredientes activos variados. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Existe algún ingrediente, cura o producto que pueda tratar la caída del cabello, la calvicie, las canas prematuras, la caspa, la descamación, las puntas abiertas y la picazón en el cuero cabelludo? Pues sí, mi gente linda. Sí que lo tenemos y es una solución que podemos hacer cómodamente en nuestro hogar. Si quieren saber cómo hacer este remedio, quédense al paso a paso, suscríbanse a Belleza Natural con Luli y activen las notificaciones y subtítulos para no perderse ningún video. Todo el mundo desea un cabello largo, brillante y fuerte. Siendo lo suficientemente largo, si el cabello es grueso y saludable, será como la cereza del pastel. Si desea lograr un crecimiento rápido del cabello, es importante corregir su rutina de cuidado del cabello y seguirla con una buena dieta. Es muy importante consumir frutas y verduras de temporada y hacer ejercicio a diario, también escapadas a la naturaleza. Eso aumentará su inmunidad y hará que el cabello pueda crecer oxigenado. En el remedio de hoy, conocerán el jengibre para el crecimiento del cabello, que no solo hará que su cabello crezca con longitud, sino que también lo hará saludable y fuerte y lo podrá usar toda la familia. Beneficios del jengibre para el cabello En este caso, rallaremos el jengibre. Y también precisaremos de semilla de comino negro, también conocida como calonji o nigela sativa. Proviene de la planta nigela sativa. Esta hermosa planta con flores es originaria del sureste de Asia y del aceite de comino negro. ¿Y qué beneficios tiene para el cabello? Pues este aceite contiene timoquinoa, un poderoso antihistamínico, por tanto es una forma de ayudar a que el cabello crezca y mantenerlo suave, hidratado y brillante. También contiene ácido palmítico que tiene propiedades emolientes, suavizando el cabello sin dejar residuos grasos o pegajosos y omega 3 y 6 que mantienen la suavidad, elasticidad y brillo de la piel y el cabello. Además de servir también para estimular el crecimiento de un cabello más grueso, más largo y más fuerte. Y por último, hojas de laurel. Este no solo enriquece las comidas, sino también nuestro cabello, ya que puede ayudar a combatir la caída del cabello, la caspa y el cabello graso. Pongan todo a una cazuela con un aceite que aguante, altas temperaturas sin oxidarse como es el de girasol, coco o aguacate. Cocinen todo por 10 minutos. Y filtrar el aceite pero dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Luego ya introducirla a un envase de cristal. Modo de uso. Pueden aplicarlo con una brocha o directamente con las manos y hacer un masaje en el cuero cabelludo. Después dejarlo actuar por unos 45 minutos y lavar como de costumbre. El cabello quedará fuerte y nutrido y estarán ayudando a fomentar el crecimiento desde la raíz. Esperen más y prueben ya este maravilloso aceite crece pelo. Espero que les encante y les funcione como a muchas de mis seguidoras y a mí nos ha funcionado. Si lo hacen regularmente notarán los resultados. Hasta pronto y consigan la belleza de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!